El candidato del PRI a la presidencia municipal Carlos Villado Ciade, así como los demás candidatos Fabiola Guerrero y Óscar Bautista, desayunaron con locatarios fundadores del mercado Cristóbal Colón, además de recorrer todos sus pasillos para pedir apoyo a los comerciantes este próximo 7 de junio, ya que una vez ganando la alcaldía, lograrán en forma conjunta de una vez por todas las obras que demandan, como la sustitución del drenaje y el embellecimiento del inmueble. En el pasillo principal, los comerciantes improvisaron un comedor y dieron un sencillo pero suculento desayuno a los candidatos del tricolor, donde participaron entre otros Domingo Escamilla Hernández, Genoveva Ortiz Flores, David Córdoba y Guadalupe Govea, quienes escucharon las propuestas y se comprometieron a respaldarlos el próximo 7 de junio. Ahí propusieron primero impulsar la donación del mercado a los locatarios mediante sesión de Cabildo, para estar en condiciones de bajar recursos federales y atacar de raíz los principales problemas, uno de ellos el drenaje, pero también continuar la mejoría y seguridad no solo para los poseedores de locales, sino también los consumidores. Este mismo día el candidato a presidente municipal, Carlos Pillado, se trabó a Los Ángeles, donde estuvo en la casa de José Domingo Zúñiga, donde los vecinos reconocieron a las administraciones priístas como la de don Fausto Isar, que gestionó el puente de Los Ángeles. Bernardo Vizcaín lo dijo que en este ejido eran priístas y que llevarían al triunfo a Carlos Pillado este 7 de junio.